...del J-Rock y en exclusiva presentamos una entrevista con Yoshiki, el líder de esta banda. Así que vamos a verla. Perfecto, pues a disfrutarla entonces. El J-Rock es un grupo popular de heavy metal formado por Yoshiki y Toshi durante 1982. A lo largo de su carrera han vendido más de 30 millones de discos, ofrecieron un concierto en México que duró más de dos horas. Y después de su concierto, Amablemente Yoshiki, líder de la banda, nos dio una entrevista en exclusiva. Bueno amigos, el top 10, pues ya lo vieron, estamos aquí con Yoshiki, líder de la banda X-Japan. Bienvenido a México. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cuál es la primera vez aquí en México? Sí, sí. ¿Cómo se siente tus fans mexicanos? Fue para esta banda un concierto inolvidable por la respuesta de los fans mexicanos, que incluso le mandaron sus preguntas vía nosotros a su ídolo. Cómo se siente tus fans mexicanos? ¡Mufica! 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 Fue para esta banda un concierto en el Hino de Gran. ¡Mufica! Fue para esta banda un gran ríjeta. ¡Mufica! ¡Mufica! Y para que se llevara un buen recuerdo de México Le llevamos precisamente una botellita de tequila Tequila ¿Qué piensas? ¿Has probado de tequila? Oh my god, es genial, también parece genial Me encanta tequila ¿Puedes enviar un mensaje a tus fans mexicanos de Top 10? Los quiero mucho El Top 10 se ha convertido en la ventana oficial de bandas de todo el mundo ¡Suscríbete al canal!